La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Diez Diez años Y medio La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Veo, veo, veo... ¿Qué ves? Paparruchas ¿Sabes lo que eres tú? Una arruinavidas Arruinavidas Diez 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 qué? Diez años Y medio Más o menos ¿Qué más da? Tranquilízate, Paqui ¿Qué? No me llames, Paqui Llámame Osana ¿Eh? Osana Osana Aleluya 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 Diez años Diez años de mi vida dando tumbos Echados a perder Por tu culpa Tú me dijiste que sí Que me fuera con él Que siguieras tu estela Era rubio Con ojos así Los rubios no paguen Como era Como me miraban Parecía un ángel, sí Pero... Se creía... Un iluminado Un visionario Y allá que me fui Con los discípulos del quinto mandamiento Que cruzaron el río Ángel buscando el cordero manso Y encontraron un burrito blando ¿Me estás escuchando? Dejé a mi marido Abandoné a mis hijos Lo dejé todo Por una mentira Así que... He venido a matarte Voy a meterte un tiro entre ceja y ceja Bueno, el sitio no lo he decidido todavía O eso O me ayudas a retomar mi vida Yo te ayudo a lo que tú quieras A lo que tú quieras A lo que tú quieras ¡Pasana! ¡Pasana! Pero no me presiones Vamos a tranquilizarnos Vamos a empezar por... Por el pasado Tu marido La relación de tu marido La relación de tu marido Bueno, si a eso se le puede llamar de la cierna y de un desastre No hay relación Una vez al año Y con suerte ¿Y con tus hijos? Te llevabas de aquella manera No hacían caso de nada Estaban todo un día ahí Y su mundo, ¿no? Trabajo en la edad No menos porque es el trabajo del ama de casa Amigas una y menuda cotilla Viniste porque te sentías bachita, senca, pocha Pobrida Sentía... Como un gusano Que me reconcomía por dentro Angustia Desazón ¿Qué? ¿Y? ¿Querías cambios en tu vida? Necesitabas... Movimiento Aventura Pasión Mira todo lo que has conseguido ¿Qué he conseguido? No dirás que no has tenido nuevas experiencias ¿Experiencias? Sí, bueno Sobre todo en principio Allí con tanto discípulo Todo el día en el que te pego Con uno Con otra Con dos unos Y una otra Mientras otro Solo de pensar los siete agujetas Son mucho más flexibles, ¿eh? En todos los sentidos Pero de todo se calza una ¿Y todo lo que has viajado? Sí La verdad es que he estado en medio mundo Cuentes cuantas cartas, diría yo Cuando dejé los discípulos La venganza va a regresar Y tuve que buscarme la vida Fui crupier en las vegas Guerrillera en Amalistán Mickey Mouse en el orisle Concejal en cenicero Quintera, quintera Quintera, quintera ¿Y qué más? De vos amistades Amistades He conocido en verdad que el amo Ese, ese sí que es campechano Y no el otro ¿Has aprendido hasta latín? No, latín no Pero es inglés, guaraní, portugués y tabalo Gracias a eso ahora soy intérprete en el horno ¿Entonces por qué me apuntas? ¿Por qué me engañasteis los dos? Yo... Sí, los dos Él, diciéndome que me quería Sí, me quería A mí yo los otros 180 Y tú, lanzándome a sus brazos Me fui por amor Y me costó superarlo Él ya lo pagaron Ahora te toca a ti Espera, espera Si eso ya lo veía yo Si estaba claro que iba a ser una pasión pasajera Pero era inevitable Parte de la experiencia Yo no te dije que te iba a querer eternamente Solo te animé a seguir tu curso Te di el empujoncito que te faltaba ¿Quieres volver atrás? Recupera de tu marido No Sí, él ya ha encontrado otra zanahoria Sí, sí Y se le veo feliz Cuando te has hecho un implante Sí, la verdad Nos llevamos mejor que nunca ¿Y con tus ojos no estás mejor ahora? Vale, tenemos muchas más pruebas en común ¿Quieres dejar de trabajar? Olvida todos mis vidas No ¿Dónde está el tiempo perdido? El tiempo perdido Tienes razón No, no He no perdido tiempo Estoy... Estoy mucho mejor que antes Más... Yo Y tengo el menife que me quita o pifanel encima Has cumplido tus sueños Incluso un sueño de juventud Mira ¿Qué? ¿Sombró el objeto? No Espera El burrito blanco Siempre Siempre Quise hacerme un tatuaje Yo también tengo un tatuaje ¿Dónde? Aquí, mira ¿Aquí? ¿Dónde? Aquí ¿No es el lunar? No, es que hazle mirarla. Bueno, el principio de la vida de la plena me tocaba. ¿A qué? Quiero que me cubra el pechetera. Porque me dolió tanto el primer pinchazo. ¿Qué me ha faltado, hombre? Si es que soy un cobarde. Si llevo años llamando todas las semanas para pedir cita, cancelándola, años, diez. Y aquí sigo, en el mismo punto. Viendo las mismas zumbas. Me siento como este limón. Ácrio. Áspero. Amado. Tengo de cita. Venga. ¡Anímate! ¡Anímate! Este... ¿Cómo te llamas? ¿Ves? Ni mi nombre sabes. Ni tú, ni nadie. Siempre flutero por aquí, flutero por allí. Apolonio, me llamo. A mí tampoco. Me gusta. A mí me hubiese gustado llamarme Michu. ¡Rober Michu! Tener una vida más interesante. O al menos inversiones que el chino de la esquina. Importarle a alguien. Si ya casi nadie quiere mi fruta. Y menos mis consejos. Estoy apto, ¿eh? Anda. Voy acabando todo. ¡No! 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 ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate! ¡Tú me estés! ¡Abelino! ¡Apolonio! ¡Apolonio! Porque me haría ilusión que me llamara el robo. ¡Claro! ¡Nichu! 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 ¡Ay, no! ¡Espera! 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 ¡A mí me has ayudado a ser yo misma! ¡Y a muchos otros! Sí, mira. Mira a María José. Gracias a ti se animó a subir al Everest. Sí, bueno, ahora le faltan todos los dedos. De mi derecho. ¡Pero mereció la pena! ¿Y qué pedices de gelazo, eh? Me hizo caso. Ya abrió la escuela de fisioterapia. Sí, ya lo sé. La fisioterapia pasó de moda. Pero no me lo que se lo pasó. ¿Eh? ¡Uuuh! ¿Y a mí quién me ayuda? ¡Yo! ¡Ilúmíname! A ver, ¿para dónde empezamos? ¡Por el amor! ¡Bedo! ¡Bedo, cómo me termina esa pelirroja! Bueno, aquel barbita del fondo también te parejita. ¿Tienes dónde elegir? Es que soy un bocadillo. ¿Y el dinero? ¿Tienes tus horquillos? Pues hay que gastarte de vez en cuando. Unas vacaciones no te vendrían nada mal. ¿Cómo están las cosas? Que se haya de cambio. ¿Y la salud? ¡Excelente! Solo hay que atreverse a mocer la manzana. ¡Está estupicado! ¡Venga! ¡Que no se te pase el tiempo! ¿Quién te deseas que me lo diga? ¡Ay, no! ¡No hay tiempo! ¡Oye, no hay! ¡Se me ha hecho tardísimo! ¡Tengo un buen arroz en las dos horas! ¡Claro, como solo venía a matarte! ¡Pues pensaba que sería un momentito! ¡Y ya ven! Pero antes, pongo unas supas. ¡Sí! ¡Llévate mejor las malzanas! ¿Eh? ¡Uvas! ¿Cuántas de tuve? ¡Todas! ¡Ahí tienes! ¿Qué tienes? ¡He invitado a casa! Muchas gracias, lo habéis dicho. De nada, pues sale. ¿Volver? No sé dentro de cuánto tiempo, pero ¿volver? Aquí estaré. Bueno, bueno. Bueno, ¿qué haces, eh? Gracias a ustedes por tenerme el turno. Un momento, que voy a hacer la llenada, ¿vale? Hola, soy Apolonio. Apolonio, el futero. Sí, el del tatuaje de Carmen Miranda. Sí, otra vez, para pedir cita. Pero esta vez más en serio, ¿eh? Me lo hago. Pero he pensado que mejor poco a poco. ¿Qué tal si empezamos por una fruta pequeña? La pera, la pera. Que la piña es muy grande. No tienes un hueco. Mañana. Mañana es mucho tiempo. Como me dé por pensarnos. ¿Puede ser ahora? Sí, sí, ahora. Que sí, que sí, que cierro y voy. Vale, cinco minutos, ¿eh? Que echo a la gente y voy. Vale, vale, hasta ahora, ¿eh? Bueno, ya habéis oído. Así que, por favor, si no os importaba ir saliendo, es que me voy a hacer el tatuaje por fin. Aplausos. Gracias. Aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.